Muy duro, muy duro. Nos tocan partidos y canchas complicadas. Tenemos que ir los dos últimos partidos, son Limón en Limón y Heredia. Pienso que es un torneo complicado, duro, con equipos, con buenos equipos. Un cierre complicado, pero que tienen que enfrentar con todo. Así define el entrenador de los Guerreros del Sur los tres partidos que le restan al municipal Pérez Celedón en la fase regular del Campeonato Nacional. Giacone alaba el nivel del torneo, uno de los más reñidos de los últimos años. Un torneo que ha tenido un muy buen nivel en general y que, bueno, espera un final reñido, duro, con rivales que no nos van a regalar absolutamente nada. El entrenador tiene claro lo que tiene que prevalecer para sacar buenos resultados en sus juegos ante Santos, Limón y Herediano. Y que nosotros tenemos que estar muy concentrados para realizar lo que debemos hacer, buenos planteos, buen trabajo colectivo para sacar la tarea. Los Guerreros del Sur terminarán esta fase en terreno sintético, pues su estadio, el de Limón y el de Rosa Valcordero, son de superficie artificial. El de la Ciudad 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 de la Ciudad